Te quiero más que mi globo y tú sabes que pa' ningún lado yo suelto mi pistola Lo que tengo son recuerdos de tú y yo dentro de mi chola Contigo las noches son como de 40 horas Más desde ayer, tengo tu panty y tú tienes mi t-shirt Buscando en contra cualquier la excusa pa' verte Voy a llevar toda esta noche pa' comerte Más desde ayer, tengo tu panty y tú tienes mi t-shirt Buscando en contra cualquier la excusa pa' verte Voy a llevártelo esta noche pa' comerte ¿Cómo se sienten en el espacio? ¿Cómo viste? Yo soy tuyo entero y tú eres mi media mita y no te la hago regular Mami yo te chingo creepy, la leche no es con quickie Durando horas los quickies no estábos dando vueltas como machina de Disney Por favor, te tiran y tu es modo baseball Me gustan todas las poses, tu favorito es la Ford No tengo que encojonarme pa' convertirme en hall Nadie te trata como yo te trato Si te toco te moja más que las manos de pilato Aquí tú le gustan perros, no le gustan gatos Y está todo bien porque yo soy mitad terraza y mitad sato, baby Más desde ayer, tengo tu panty y tú tienes mi t-shirt Buscando encuentro cualquier la excusa pa' verte Esto no es de ayer, tú sabes que esto es de tiempo Me abrigo pa' el leuro y dejo un paty en el asiento Por si monta otra que se huele como el viento Dice que la pongo bella, cada vez en el ni lo que intento es con verme que tú recargas en el G Sabes que no faltan botellas ni las muñeos Y paralizamos el tiempo cuando te pones el AP Grabamos videos y fotos que no son pa' IG Tengo a tu piel más marcada que mis propios tatuajes Polvos como estos nunca estén ni iguales Más desde ayer, tengo tu panty y tú tienes mi t-shirt Buscando encuentro cualquier la excusa pa' verte Voy a llevártelo esta noche pa' comerte Más desde ayer, tengo tu panty y tú tienes mi t-shirt Buscando encuentro cualquier la excusa pa' verte Voy a llevártelo esta noche pa' comerte Este ama baby Ale, dole, te amo, Mario Sí, sí, sí Oaken, baby Oaken, baby Este ama Este es Oaker Faisón de Yo Es que se quede con ella